Vamos a darle la bienvenida a partir de este momento a este gran actor de renombre internacional, premiado, acá y afuera, por supuesto. Exacto, querido, 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 estamos hablando del señor Maxi de la Cruz en sonrido. ¡Bien vino! ¿Cómo andan, Maxi? Buenas noches. Buenas noches, chicas, ¿cómo están? Bien, gracias por tenerte acá. Qué fleque que te mandaste. Qué año, Maxi, además. Salimos corriendo. Qué año lindo has tenido, Maxi, qué lindo año. Antes que nada, felicitaciones, bienvenida a Cecilia, porque a Manu ya la tenemos acá, así que bienvenida, un placer, muy lindo todo, espectacular todo. Viste que lindo todo. Muy bien para el programa, muy bueno. Maxi, como decía Manuela, has tenido un año pasado y estás arrancando un 2011 lleno de buenas noticias, con muchos premios en Argentina, también acá, bueno, con shows propios tuyos acá. Estás preparando ya Maxi 3, tu nuevo show para junio. Solo Stand Up 3, qué maravilla. Estamos haciendo el 3 y sí, nos fue muy bien, estuvimos haciendo lo que era el 2, que fue en octubre, los seguimos, después como por todo el interior del país, que saludamos a toda la gente del interior. Tú vas siempre, a todos, te vas a todos. Y después estuvimos en Punta del Este y ahora lo vamos a cerrar el 8, 9 y 10 de abril en el metro, haciendo el show, el 2 como un cierre, darle como un cierre. Y aparte, nunca había, hace como 3 años que no hacía nada en fin de semana yo. Es verdad, es cierto. Te queremos aprovechar a hacer, meter un fin de semana para que la gente que no puede ir entre semana, así le complico, que vaya. Claro, porque estás acá un poquito y más que nada en Buenos Aires, donde terminaste el domingo por la galería y la obra con Pachano, Aníbal Pachano. Terminamos. Y ya firmaste el nuevo contrato para estrenar el 15 de abril. El 15 de abril estrenamos el nuevo espectáculo de Aníbal, que se llama Smile. Ah, mirá, qué lindo. Está bueno. Claro. Y ya estamos ensayando, ya estamos ensayando desde casi, te diría, de mitad de febrero hasta ahora, estamos ensayando y seguimos hasta el 15 de abril para, bueno, para ver qué pasa. Y se te nota, se te ve más dúctil, estás como aprendiendo ahí, de estar al lado de Pachano se aprende, se va a aprender mucho. Y ahora tengo que bailar un poco más. Vas a bailar, ¿no? Estás bailando, cantando, haciendo tap también. A un poco de tap también, de a poquito, está bueno porque uno, es como también tomar una clase de show, así también, de espectáculos y aprender un poquito de Music Hall en este caso. Y que a mí siempre me pareció muy interesante poder, como artista así, poder, nada, poder defenderte de todo un poquito, de bailar algo, cantar. Y si estás rodeado de gente que sabe, mejor todavía porque le podés sacar información. Claro, un gran, una gran mejora para vos también. Sí, para mí sí, pero también. Y este año, que también debe haber sido por la exigencia de tener tantas funciones y estar de gira también con Burla Galerí, se te ve impecable. ¿Estás flaquito? Sí, flaco. Sí, estás muy, creo que estás en tu mejor época. ¿Estás en tu mejor época? ¿Estás en tu mejor época?